¿Qué es la economía europea y la economía europea? ¿Qué es la economía mundial para llegar a la revolución industrial? Porque en general en los manuales se dedica poco tiempo a periodos que son la preparación. Entonces vamos a llegar a la baja edad media que para muchos la baja edad media justamente es el preludio al capitalismo. Incluso en los corredores donde se desarrollaron las ferias medievales en la alta edad media es donde habíamos mencionado hasta que habíamos llegado, donde hoy viendo una foto satelital son las zonas más desarrolladas y urbanizadas de Europa. Donde empezaron las ferias tímidamente en la alta edad media y van a llegar a su máximo esplendor en el periodo que vamos a tomar ahora que es la baja edad media. El desarrollo de la cultura urbana, de la cultura rural a la cultura urbana y al surgimiento de esas ferias alrededor del castillo del señor feudal que van a constituir el burgo y esa nueva clase social que va a ser la burguesía. A eso vamos a llegar hoy. Entonces la baja edad media como primer característica justamente mencionamos la cultura urbana, el burgo, la burguesía, el renacimiento de las ciudades. ¿Por qué decimos el renacimiento de las ciudades? Porque luego de la caída del imperio romano de Occidente y de las invasiones bárbaras habíamos asistido a un proceso de ruralización de Europa en la temprana edad media. Entonces resurgen las ciudades. La alta edad media se caracterizaba por una cultura rural, ¿no? El señor feudal con el campesinado alrededor, al quien le brindaba protección a cambio de, justamente, del aporte que le hacía con su producción el campesinado. Pero ahora con el renacimiento de la ciudad va a surgir esa clase social nueva que no va a basar su poder en el territorio, sino en el dinero, ¿no? Que es el mercader. Entonces por eso hablamos del renacimiento urbano. Las ciudades empiezan a crecer verticalmente. No es cierto que el crecimiento vertical aparece a fin del siglo XIX con Chicago y Nueva York, sino ya en la baja edad media empieza a crecer tímidamente, ¿no? Porque lo que emerge va a ser la catedral gótica, que es la construcción de toda la economía del pueblo, de todo el burgo. Es decir, la catedral gótica que crece verticalmente en la expresión económica de todo el burgo. Porque ellos recaudan los impuestos, ¿no? Claro. Bueno, es el aporte de los gremios que van a estar representados en las vidrieras, que vamos a ver ahora, cómo la economía va a estar organizada en base al mercado y se va a expresar en la arquitectura gótica. No, pero ya vamos a ver dentro de la iglesia expresiones profanas, no solo sagradas. Eso es lo interesante. Bueno, entonces vemos que de la horizontalidad románica el crecimiento vertical gótico y vamos a ver que desde la catedral gótica vamos a observar también una complejidad en los gremios que participan, una ingeniería civil compleja, de la sencillez o de la simplicidad románica, vamos a pasar a la complejidad gótica, donde participan económicamente numerosos gremios. No vamos a nombrarlos a cada uno, pero vamos a ir viendo cómo incluso algunas catedrales fueron financiadas por determinados gremios. En el caso del Duomo de Firenze participó activamente el gremio de la lana, por ejemplo. Entonces vamos a ver cómo la ingeniería civil se hace más compleja. Baste un detalle. Del contrafuerte pasamos al arbotante. Fíjense que sutileza de la ingeniería civil, que ya no necesito columnas adosadas a la pared para sostener un techo, sino que yo puedo separar la columna y armar un brazo de piedra para poder abrir grandes ventanales. Entonces no necesito el contrafuerte pegado a la pared, sino que lo separo de la pared y ahí puedo abrir grandes ventanales. Otras complejidades, esto se llama arbotante, hay otras complejidades de la ingeniería civil gótica, como el arco jival, como por ejemplo pasamos de estas costillas románicas a que toda la estructura del edificio se apoya en nervios. Hablamos de edificios que son jaulas, jaulas no de metal, jaulas de piedra, donde no necesitamos más las paredes, sino que todo se maneja por un complejo sistema de nervaduras. Y ustedes se podrán imaginar que frente a la simplicidad de la Alta Edad Media, esta complejidad implica toda una coordinación, una logística compleja, una logística de gran complejidad. Hay un debilitamiento también, a pesar de que hablamos de la catedral gótica, de la iglesia gótica, lo cierto es que hay un debilitamiento de esa visión sobrenatural de la sociedad que teníamos en la Alta Edad Media. Ustedes lo pueden captar hasta en las imágenes, de una imagen medieval, románica, rígida, siempre con la expresión sobrenatural, a una imagen más naturalista, incluso de las imágenes sagradas. Esto tiene mucho que ver con esa nueva clase social que es la burguesía, porque vamos a empezar a ver retratos también de burgueses, no solo a Jesús, a la Virgen María, sino va a haber gente que pague por un retrato, cuando todavía no existía la fotografía. Entonces lentamente asistimos a que la vida profana se hace manifiesta. En algunas pinturas góticas, en miniatura, hasta vamos a ver burgueses y mercaderes. Eso era impensable en la Alta Edad Media y vamos a ver que la Iglesia Católica, cuando tenía su mayor poder en la Alta Edad Media, hay escritos que condenan, condenan el comercio, condenan el préstamo, condenan el interés y ahora de a poco vamos a ver que se hace más tolerante. Hasta va a haber papas burgueses, así que vamos a llegar a ese punto en el Renacimiento. Pero ahora empiezan a ver, a observar que está el mundo profano, el mundo de la gente que no vive solo de lo sagrado, sino también del intercambio. Y los gremios también se van a destacar por una especialización, empieza la calificación técnica en las profesiones, gremios que van a tener regulaciones, incluso regulaciones, protecciones. Acá observamos a dos gremios muy especializados que hoy día nos pueden parecer que son insignificantes, pero vendría a ser la industria automotriz y la industria del envase. En la Edad Media la industria del artesanado de la rueda, el ruedero y el tonelero. Ahora estamos invadidos de envases de plástico, pero en una época los envases eran de madera, el tonel. Entonces los que se dedicaban a la artesanía del tonel, a la rueda y a multitud de gremios, van a tener tanta importancia que van a financiar hasta vidrieras en las iglesias. ¿No es cierto? Y van a aparecer, van a figurar. Como hoy vemos que hay empresarios que pagan para aparecer en la revista Caras, bueno, en esta época, claro, van a aparecer los gremios en las vidrieras, en los vitró de las catedrales. Y ustedes van a observar, cuando viajen por Europa, otro fenómeno. En algunas calles de ciudades antiguas que tienen origen medieval, van a aparecer la ribera de los curtidores, la calle de los pescadores, la plaza de los caldereros. No sé si observaron que hay calles que se denominan así. Bueno, yo recuerdo Madrid, cuando hay barrios así en el casco histórico, que las plazas, claro, que denominaban donde vivían estos gremios, donde trabajaban, la calle de los pintores y demás. De a poco van emergiendo, ¿no? Incluso los gremios de alta calificación técnica se van a hacer ver engravados. Porque en pocos años va a aparecer la imprenta, ¿no? Entonces van a aparecer legitimados a través de publicaciones. Bueno, acá vemos, por ejemplo, los drogueros. Hay quienes dicen, críticamente, estaba leyendo un libro sobre Florencia, que los médicos, no interesaba tanto si curaban o no, lo que eran importadores de drogas de Oriente. Vía Venecia, venían de India, entonces se dedicaban al comercio de drogas. Más o menos como ahora, tal vez cuando, bueno, dicen las malas lenguas, que hay médicos que recetan y que los laboratorios le dan una comisión. No digo que sea así, pero en la baja edad media... En Estados Unidos pasa muchísimo. Bueno, dicen, sí. Bueno, acá aparece la figura del droguero, bueno, de especialidades medicinales. Como ejemplo, estoy poniendo ejemplos para conformar este punto de los gremios que van adquiriendo gran calificación técnica. Y el florecimiento comercial, evidente, que no es solo agrario. Hay un florecimiento agrario también, que ya hemos visto en la alta edad media. Acuérdense que habíamos dicho que las parcelas de dividirse en dos para dejar descansar una mitad, ¿se acuerdan? Se dividen en tres, entonces dejamos descansar un tercio y trabajamos dos tercios. Aumenta la productividad un 50%. Bueno, hay una mejora en la agricultura, pero lo que más vamos a ver es el florecimiento comercial. Primero, tímidamente, por fuera de las murallas del castillo del señor Feudal y después se van a convertir en el burgo. Vamos a ver las ferias, las ferias de intercambio, de artesanías, de productos agrícolas y la figura del mercader que ya no produce nada. Produce algo mucho más abstracto que es el intercambio. Se especializan en comercializar lo que produce otro. El rol del mercader. Y después aparece otra figura que a ustedes les va a recordar mucho si leyeron a David Ricardo, que son las ventajas comparativas. David Ricardo las va a expresar ya en la Revolución Industrial, pero en Europa, ya en la Baja Edad Media, si observamos algunos mapas de rutas de comercio medieval, hay zonas que se especializan en determinados productos. Es lo que se llama ventaja comparativa, según David Ricardo. Mucho después va a elaborar esta teoría de que, frente a la autarquía, que yo produzco todo lo que me sirve para mí para vivir autónomamente, me especializo en lo que tengo ventaja. ¿No? Entonces, de algún modo, si A, que producía 12 vinos y 5 quesos, se pone a producir exclusivamente lo que más sabe hacer, se va a lograr un mejoramiento en la productividad. Y eso, indudablemente, que trae como consecuencia el intercambio. Porque si yo me especializo en una actividad, lo tengo que intercambiar con el otro. Entonces, bueno, las ventajas comparativas surgen también en la baja edad media. Y... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!